Estamos aquí grabando en Japón y estamos con Aleix y Mauri y estamos haciendo shorts muy guangos. Entonces, bueno, vamos a estar aquí una semana grabando continuidad de invierno en el mejor sitio de nieve de polvo de todo el mundo, Japón. Tiene una nieve fresca. Todo esto es la nieve que ha caído en Japón. Y amigos, ¿qué haremos hoy? Hoy iremos a Moewa, una estación muy pequeña al lado de Anupuri. Para mí es la joya de la corona. Cada mañana tienen que limpiar la carretera porque cada noche te nieva aquí 20-30 centímetros. Esta máquina lleva desde las 8 o 7 de la mañana trabajando aquí para limpiar toda la calle y que obviamente la gente pueda circular. La vida en Japón. Bueno, de camino a esquiar, vamos a pasar por el 7-Eleven a buscar... ¿Cómo se llaman los doritos esos? Onigiris. Onigiris, que es como una bolita de arroz triangular. Bolita de arroz triangular, eh. Tremendo. Buena tour, mañonesa, buenísimo. Es nuestro snack, y nos guiamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Vada a pelear poder, hostia, a booth. La puerta es apierta, eh. La puerta es apierta, eh. Y resulta que había dos dedos de hielo congelando el lock Y nosotros pensando que nos habíamos cargado la puerta Casi nos la cargamos La máquina de powder está abierta ahora Estamos en la telicia preparándose para esquiar Vamos a esquiar bolsa raka japonesa Arigatou Es lo único que sé, arigatou Y konichiwa Que es ola Arigatou El Alejo está comiendo el onigiri, eh? Tienes hambre, Alejo Oh Typical japonés snack Es el mejor este Alga Atún Y mayonesa ¿Qué más se puede pedir? Limpua de arroz Hecho en casa Sin azúcares añadidos Todo natural Ojalá tuviéramos esto en casa Energía Energía para todo el día Vaya ¡Sólo tenemos un baño que querida el unknown! Por ejemplo, no te veo nada ni qué le vi aúnmal Pero aunque no hay niñ啦 No te veo nada espero en Japón las dos y media, es el único momento que más o menos las horas pueden encuadrar. Buenos días chicos, volvemos a estar aquí en nuestro secret spot de los pillows. Lo siento, no os puedo decir dónde es, porque Aleix quiere mantener este sitio secreto y me parece perfecto. Si queréis descubrirlo tenéis que venir aquí. Y nada, vamos a hacer un poco de pieles hoy, ahora vamos a colocar las pieles en los esquís y tocará subir para arriba. Tenemos una línea de pillows, que son como esta especie de montículos de nieve, donde tú vas saltando y vas cayendo de uno a otro. Está bastante divertido, les lleva a full poniéndose las gotas, yo y Maury ya las llevamos. De esquís, yo llevo los Bencheller 120 de hace bastantes años. Como yo pongo las pieles, no sé si es la mejor manera, pero es la que a mí me funciona. Lo ato por arriba, lo engancho un poco y cuando lo tengo así, lo que hago es, tiro el esquí, me lo pongo en la barriga. Y voy tensando hasta que toda la piel se ha despejado y aquí enganchas al final. Boom, puesta. Y es importante, detalle, si cortáis algún día pieles o alquiláis, que las pieles sean del... que os sobre como un dedo para el canto, pero que cubran el máximo de esquí. Porque, ¿qué pasa si la piel llega por aquí y me sobra? Cuando estéis esquiando para arriba, si estáis como en un sitio con mucha pendiente, boom, resbalaréis. Y alguna vez me ha pasado a mí en un sitio que es un poco expuesto y... Uff, I was scared, eh. Aquí hay un muro, hay que coger carrerilla. Aquí hay un muro, hay que coger carrer. Aquí hay que coger carrer. ¿Lo veis? ¡Scrikey! Siempre hay que ayudarse con los palos. Esta ya la va a en vaner, eh. ¡Wow! Estamos haciendo pieles por la montaña. Tenemos dos maneras de afrontar una curva. Haciendo la típica vuelta maría, o si no es muy... si no tiene mucha pendiente y la curva es abierta, podemos hacer el típico A-V-A vuelta, que se llama. Que consiste en esto. Nos aproximamos y hacemos una A con los esquís, luego una V, otra A y ya estamos en el camino. Es la manera más sencilla cuando la tendiente es más plana y así no tenemos que hacer la típica vuelta maría que nos cuesta más, sobre todo cuando llevas esquís anchos. Ejemplo vuelta maría. Si tienes que pasar un poco... Aquí podéis ver nuestra cámara. Cómo se quita todas sus layers, sus capas. Entonces es importante regular siempre la temperatura para no sudar mucho, porque luego cuando bajas, si has sudado mucho, te congelas. Y en la montaña nunca se sabe. Ahora hace sol, pero quizás en 5 minutos se están llevando de locos otra vez. Acabamos de encontrar un pilo ahí, pero de película de level 1, eh. Si, ¡ prayers! Ale hrey esta por ahí. Buenos días, hoy vamos a esquiar a Rozzosu. que es una de las mejores estaciones que hay por aquí pero primero como siempre parada en nuestro supermercado de confianza 7-eleven aquí pillamos unos onigiris y ahora os vamos a enseñar un poco todos los productos locales tú la mayoneso cuantos quieres maury 2 es un poco de dulces mochis tú los mochis están creíbles y por aquí bebidas típicas de limonada japonesas no hemos probado mucho pero bueno vamos a pagar ya y a esquiar this place it's so crazy here it's not so much that they have to put the snow in the trucks because they don't know where to put it it's crazy, huh? Auri, las llaves siempre... Opla! Escondidas! I bet! Se lo contamos al vlog, sabe? Así que si vinéis a Japón y veis a furgonegra Está abierta Nunca se sabe si habrá una emergencia y alguien tiene que coger la furgo y ir donde sea Porque Axel, cuando es el último día nunca se sabe que puede pasar No es el último, el último No! La última bajada! Last day! Estoy cansado de tantos... Tantas ponza fraca Tantos backflips y tantos frontflips Y pillows Y pillows Y pillows aquí, pillows allá Ahora vamos a coger la góndola Que nos llevará hasta arriba de todo El problema de estas góndolas es que tenemos que meter los skis dentro Porque como veis los japoneses no están acostumbrados de llevar esos anchos No les gusta mucho lo del fuera pista Y estos skis náuticos no caguen fuera Bueno, estamos en Rusutsu y aquí hemos venido especialmente porque hay este telecilla El isola number 5 first Que lleva unos años abandonados Y lo que mola es que nieva Osea los telesillas están abiertos Pero nieva tanto que quedan como una especie de pillows Y parece como una estación fantasma Así que ahora os lo vamos a enseñar Y nos decís que pensáis en comentarios Cuando hace sol en Japón dicen Fubuki shaman Que significa Tormenta de sol Hola mucho Cuando no les gusta algo No quieren que hagas algo Hacen Oh Lo voy a hacer bien No se puede pasar por aquí Y Alex va a pasar Oh 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 Pero sabes por qué lo hacen? Por qué? Porque no existe la palabra no en su vocabulario No existe No existe Son demasiado educados Cantan los japoneses Dicen Oh Sorry, sorry, sorry Sorry Mira lo que hay de nieve debajo nuestro Normalmente el telesilla va A la cabeza ha sido alta Y aquí yo Se podría sentar aquí Ok, let's go Después de todo el día esquiando en Rusutsu, hemos ido a casa, nos hemos luchado, cambiado y estamos en Otaro, que es una ciudad que está como al sur de la isla, pero al norte de más o menos, Ibai porfa, ponme un mapa por aquí Y es una ciudad bastante grande, es una ciudad pesquera donde dicen que hay el mejor sushi del mundo, o al menos de Japón Y hemos venido básicamente a cenar sushi y un poco a ver una ciudad un poco más grande, porque solo hemos visto Niseko estos días Y nada, ahora tenemos aquí unas bolas enormes sonrientes Son onigiri Son onigiri Son onigiri enormes Bueno, por fin nos hemos sentado en el restaurante dos horas esperando para probar lo que dicen que es el mejor sushi Vamos a hacer el test Oh, que perfecto Muy bien Total Buenísimo Como echábamos de menos pizza, hemos montado la torre nosotros En vez de ir a la torre, la hemos traído Si Axel no va a la torre, la torre viene a la torre No, estos son todos los platos que nos hemos comido hoy Nos hemos tomado muy buen sushi, no es mejor que he probado yo, pero bastante bueno, la verdad Lo digas que sí Sí, buenísimo, el mejor sushi que he probado en mi vida Tienes que ir a Otaru, a este restaurante Mejor sushi Sushi